Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político al día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. Escuché ayer en las redes, estuve atento a todos los comentarios de ustedes del en vivo que tuvimos ahí en un centro comercial, y me hablaban mucho de la señora Carmen Aristegui. Creo que esta señora nos quiere tomar el pelo y juega mucho a la simulación. Bueno, les tomará el pelo a ustedes porque yo ya estoy escaso de él, quizás en otras partes del cuerpo lo tendremos, pero aquí lo que nos lleva al caso, amigo de Conexión, es le voy a presentar el video para ir viendo punto por punto como esta señora juega, les repito una vez más. Juega la simulación al engaño de que supuestamente ella va a esa marcha, a lo cual los únicos periodistas que se atrevieron a ir, es porque tenían algo que ver, algún contubernio tenían que ver ahora sí, con muchos de los marchistas, uno que otro independiente, que se arriesgó a ir, y supo más o menos irse ahí por la baranda, pero bueno amigo de Conexión, creo que esto nos deja mucho que pensar, y viéndolo de un sentido periodístico, le duela a quien le duela a todos esos chayoteros que van ahí a la mañanera y que nos dicen que no lo somos, nombrenos como quieran, el caso es que aquí estamos a tambor batiente, periodistas, comunicadores, showmen, póngale el adjetivo que quiera, pero al fin, el nombre que usted le ponga, el adjetivo calificativo, es lo de menos, aquí lo que nos interesa, es informar el sustento, no el nombre amigo de Conexión, vayamos pues a la información, y empecemos a ver punto por punto que sucedió ese día de antier, en la tarde, ese sábado por la tarde, donde Carmen Aristegui, todo parece indicar amigos como ella, ya lo sabemos, cada vez se abre más, y sirve para todos esos intereses del diario Reforma, para ese señor Junco de la Vega, la cual su hija, ya saben qué pasos anda ya, con la gente de Nexium, lo conoce usted muy bien, bueno, es gente nefasta, gente desleal, gente con unas cuestiones medias extrañas, pero vayamos pues a la información, sin tanto rollo, mírala, ahí la tiene, entrevistas a modo se llaman esas, le arman el circo a la señora, ahorita vamos a ver cómo trae un séquito de personas alrededor que la van cuidando, y le van poniendo las entrevistas a modo ya pactadas, amigos de conexión, a nadie nos hace tonto los que andamos en estos medios, y cada vez conocemos más de cómo se mueven las cosas, esto vuelvo a repetir, se llaman entrevistas a modo, donde supuestamente ellos van tomando las impresiones del camino, pero a quien le dan el micrófono, ya traen filtro, ya saben a quién arrimar, ya saben qué personajes van a ir, o sea, trae un capital, y no digo nada más humano, sino un capital de este tamaño, esta señora, que nos quiere hacer sonsos, ellos no se atreven a salir a esos lugares, pero hoy decidieron ir por órdenes de sus patrones, porque ellos son los que generan esas marchas, ahora entiende, cómo nunca te atreves a ir a esa marcha para enjuiciar a los presidentes, por qué nunca, a los expresidentes, perdón, por qué nunca has ido al Zócalo cuando el presidente nos convoca, qué extraño, que ahora sí fueron a esa marcha a todos estos chayoteros, pero nunca se aparecieron en ninguna de las convocatorias del presidente, tres creo que hizo el año pasado, y ahí estuvimos, y en Tijuana, y en diferentes ocasiones, ya le dije, en esta marcha que hubo hace unos días, para enjuiciar a los expresidentes, tampoco te paraste, Carmen Aristegui, porque hoy sí, pero vayamos a la información, amigo de conexión, para que quede usted mejor enterado, mire, vamos a ir escuchando, y viendo poco a poquito, cómo esta señora va haciendo sus entrevistas a cada uno, entrevistas a modo, con un equipo muy machuchón, vamos a escucharla ahí. Mira qué casualidad. Tal parece que se conocieran. Pues ahí sigue caminando, chéquese bien el séquito de personas que trae alrededor. Chéquese muy bien. Va caminando, inverso a lo que va la marcha, y esto se lo comento porque más adelantito tiene una entrevista a Ado, con unas personas, esas personas de negro, que van del lado izquierdo, ya las observó, son personas que ya están contratadas para que les haga ahora sí, la entrevista, y poco a poco las van metiendo los mismos personajes que lo van cuidando, si checa a todas las personas que lo van, que la van cuidando a ella, mire, nada más, todos los que van junto con ella, y se las van poniendo para que las entreviste, son entrevistas ya pactadas, que van haciendo, pregúnteme yo, esas señoritas, si ellas deberían de estar en las pintas, con todas aquellas llamadas, entre comillas, anarquistas, que de anarquista no tiene nada, son bandoleras, mire cómo lleva su tripié una de ellas, las cuales son parte de la presa, mire, vamos a escuchar. Queremos quitar a Ablo del poder, porque es un pinche facho, que no se preocupa por ninguna sola mujer, que es eso de que le importa más un avioncito, oiga. Oye, eres jovencita, te estoy viendo aquí, eres una chica joven, y tú piensas que hay ahí en la expresión del ejecutivo mexicano, una condición de macho, dices? Sí, es un macho, porque no le importamos las mujeres, le importa más, no sé si vio el discurso, supongo que sí. Claro que lo vi, a ver, cuál de todos, a ver, cuéntame. Pues, ¿dónde? Una mujer se empieza a quejar de que tenía al vato al lado, sin un ojo, y le dice el pendejo del presidente, que tiene toda la libertad de hacer lo que quiera. Bueno, amigo de Conexión, va, va viendo usted cómo los van cuidando ahí, todos esos personajes, trae guaruras, deja que pasen estas personas. Si sabemos que esas personas son violentas, ¿usted cree que yo no me asustaría cuando se iban acercando? ¿Usted cree que esa que lleva el tripié? ¿No estaría yo en susto de que me fuera a meter un garrotazo? Pues claro que si Carmen Aristegui va caminando como pancha en su casa, ella sabe lo que va a suceder. Las preguntas que le tiene que hacer a la señorita para denostar al presidente de la república, y de esta manera, hacerle el caldo gordo, ahora sí a los conservadores, le da micrófono a esta señorita, y nunca le dio al micrófono a personajes que estuvieran una opinión muy diferente a las que vimos en esa marcha. Bueno, las señoritas que van haciendo en sentido contrario, me pregunto yo. Ellas deberían de estar en un ritmo diferente en el que van. ¿Usted cree que nos vamos a chupar el dedo así nada más porque sí? Pues ahí Carmen Aristegui, vamos a seguir. ¿Qué mal le sigue preguntando a la señorita? Que por cierto le quiero aclarar algo. El personaje a ese que te refieres que está a un lado en la mañanera que se llama Paul Velázquez, de ninguna manera denostó a la señora Isabel González del grupo Imagen. Fue todo al revés. Lo del avioncito es otra cosa aparte, nada tiene que ver con las cuestiones violentas que suceden en el país, o que acaso nos vamos a estar siempre con violencia y violencia. No, el país es tan grande que tiene problemas muy diferentes en las cuales se tienen que atacar cada uno de ellos, se tienen que arreglar cada uno de ellos. Nada más que pues este es el tipo de personas ignorantes los cuales quieren confundir a la gente. Vamos a seguir escuchando amigo de conexión para que quede usted mejor enterado. ¿Cómo está eso de que tiene toda la libertad de seguir agrediendo una compañera? Creo usted que hasta... ¿A qué hora la agredió? Mi pregunta es Paul González a Isabel. Fue todo al revés. ¿Se da cuenta que esta entrevista fue comprada? Se la pusieron allá a Carmen para que se lo hiciera. Pues a quien le rinde intereses esta señora? Pues a los conservadores. Ella viene siendo, para que nos vayamos entendiendo. Una especie de broso. Una especie de Denise Dresser. Que por cierto es muy amiga de Denise Dresser y del señor Víctor Trujillo. Súper amiga de ellos. Todos los días le da micrófono ahí a la señora Dresser. Cada vez que se le ocurre ahí la tiene con ella. Son, están cortados con la misma tijera. Juegan a la simulación de demócratas. Juegan a la simulación que están a favor de. Y miren nada más lo que sucedió. Vamos a seguir escuchando. ¿Estamos felices con eso? ¿Por qué cree que nos estamos, que estamos protestando, que estamos hasta la madre, que estamos hiper enojadas y que queremos quemarlo y destruirlo todo? A ver. ¿Cree que estaríamos haciendo esto? A ver, hagamos un recuento. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay que estar aquí? Ya sé que es una obviedad, pero te la pregunto. Por tanto feminicidio, por tanta impunidad, ¿por qué le importa más un papelito, un avioncito, una rifita de su pinche avión que no vale pa' pura verga? Ya, sí, de plano. Sí, de plano. No, pues está fuerte el discurso tuyo. Oye, aquí, aquí, bueno, sí, desde luego está el tema del presidente, el tema del gobierno, pero está el tema de los medios, el tema de la sociedad, el tema de las personas, es un tema que abarca todo, ¿no? Claro. ¿No quiere preguntarme algo más? ¿Qué piensas que debería pasar? No quiere preguntarme algo más. Se nota que Carmen Aristegui va distraída con el teléfono. Se le está olvidando qué preguntar. Se nota claramente que no estaba en el script lo que le iba a preguntar. La señorita no estaba preparada para esa pregunta tan elevada que le hizo ahí Carmen. Creo que de ahí, en esa distracción que tiene, Carmen no sabe ni qué hacer. La escucha y escucha de este lado y cuando le hace, ahora sí, una pregunta que ni viene al caso, que no viene al caso, porque la tesitura de la entrevista va del tamaño de la persona que estás entrevistando. Si tú ves que la persona tiene un léxico muy diminuto, entonces tiene un nivel intelectual muy diminuto. Tienes que hablar y emparejarte ahora sí con su léxico. No digamos que tengamos que hablan las mismas palabras, pero tener esa empatía para poderse entender y poder sacar la entrevista. Yo no puedo usar en una entrevista palabras de las que usó Carmen en la anterior pregunta, si entiendo que la señorita no tiene esa capacidad de entendimiento, ya que su léxico es muy pobre. Y pobre me refiero a su manera de hablar. Así que sigamos escuchando ya lo que pasa al final. Se le salió del script. La señorita dijo, esto no estaba en el script, Carmen, ¿por qué me preguntas eso? A partir del 10. Para empezar, que hay impunidad ante las mujeres, ante todas las violencias, ¿no? Para nada. Porque importan las mujeres de las chicas trans, de las chicas cis, de todas las chicas en general, ni siquiera nos preguntan cómo nos sentimos, ni siquiera preguntan qué queremos, no preguntan nada absolutamente, nada más les importan una pincha rifa, la dejo. Bueno, pues estas chicas que estaban acá, que se acercaron con su pasamontañas, pues son las que han manifestado, digamos, su expresión radical con actos de violencia y la mayoría, hay que decirlo, nos está tocando verlo de forma directa, la mayoría, pues ha dicho no a la violencia. Bueno, ahí ya vimos, pues, el final de esa entrevista, ya vemos que Carmen Aristegui sigue con su séquito de personas la cual la van cuidando. Todo parece indicar, amigo de conexión, que todas estas entrevistas son a modo, fueron compradas, se las pusieron, y así como vimos cada una de ellas en su trajín y en su caminar, ahí en el paseo, en la avenida Juárez, creo que es la avenida Juárez o paseo de la reforma donde va Carmen. Vuelvo a repetir, platiqué con los youtubers y ninguno se atrevió, ya que ellos van constantemente a las marchas, y les dijeron las mismas muchachas que iban ahí que ni se pararan porque los iban a golpear, ya han golpeado en diferentes ocasiones a la ratita política, han golpeado al porque puedo, porque quiero, algo así se llama, a él lo han golpeado dos veces, y a otros más que se juntan, son un grupo de youtubers que andan ahí con el Zócalo, son como unos diez, entre ellos está Radio Búfalo, y otros más que se me olvidan, Polimex, y otros más que andan por ahí, Filipo, Filipo también anda muy seguido por esos rumbos, y ellos mismos decidieron, Neftalizer, Nefta, Noticias, por cierto, también le dije, párate de ahí, canijo, me dijo, no, la cosa se va a poner gruesa. ¿Quiénes son los únicos que andaban ahí? Ellos, los que tienen la protección de vida de los mismos manifestantes agresivos que van a esos lugares. Pues Carmen Aristegui, desgraciadamente, hay personajes que nos hemos aprendido mucho de ellos, periodistas que vienen desde abajo, como Albino Córdoba, como Vicente Serrano, como otros más, Nancy Aguilera, como Oro Sólido, Nancy de Oro Sólido, como este muchacho que se me olvida ahorita su nombre, Ramón Flores, no se diga, se me olvida ahorita su nombre, de él, el que ha tenido muchos problemas últimamente, ahí con la gente chayotera, Marco Olvera, Marco Olvera, se me olvidaba el nombre de Marco Olvera, donde han tenido, de ellos he aprendido bastante, cuando he tenido pláticas, charlas, por internet, por whatsapp, de frente, he aprendido tanto que he entendido que este tipo de entrevistas, son entrevistas hechas a modo, entrevistas cómodas, entrevistas para la oligarquía y para el conservadurismo de México. Pues vámonos riendo, amigo de conexión, queda usted muy bien enterado, paso por paso, si usted cree que no tengo la razón, pues créese la de usted mismo, que también es válida, que en esta cuarta transformación todo es válido. No se me olvidan mis amigos de la Unión Americana, los cuales no los saludé hace un momento, por supuesto, mi hermosa República Mexicana, Latinoamérica, que sigue que estando, que arde en Chile, las cosas están muy duras, hasta la Patagonia, amigo de conexión, y a todos los que andan de vagos por el globo terráqueo. Vámonos riendo, gente, aquí con las tazas que nos hace Edgar, el tremendo Edgar, que nos hace, hágaselo, si quiere una taza, háblele por teléfono ahí, comuníquese a través de Facebook, creo que ya tiene, al parecer, mi hijo, que ya tiene ventas ahí por Amazon. Vámonos riendo, amigo de conexión, dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Nos vemos hasta la próxima.